3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela Hoy vamos a conversar sobre la gerencia de riesgos Y es muy importante que hagamos la siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo dedicas a tu futuro? Para tener éxito, debes identificar y gerenciar el riesgo No, no, disculpe, no, no Dile que mala mía Vamos, muchachos, activos Ok 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela Hoy vamos a hablar sobre la gerencia de riesgos Y sobre el funcionamiento Primera pregunta que debes hacer ¿Cuánto tiempo dedicas a tu futuro? Fíjense, para tener éxito debemos identificar y gerenciar el riesgo Además, usar inteligentemente tus recursos, conocimientos, alianzas y condiciones para aumentar la probabilidad de lograr los resultados deseados y reducir la probabilidad de fracaso Para ello debes gerenciar el riesgo El riesgo es el potencial de pérdidas que existe asociado a una actividad Cuando cambian de forma no planificada las condiciones que te rodean Así que toma nota El riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga consecuencias negativas Así que, atención Debemos medir el riesgo que cada uno está corriendo ¿Cómo? Examinando el impacto y la probabilidad que puede ocurrir algo negativo Por eso, el riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos sea incierto Imaginemos lo siguiente Imaginemos que estamos en una playa Y en esa playa Estamos con el agua, vamos a sumer hasta aquí Entonces, de repente, la marea baja Si la marea baja, vamos a poder ver a las personas que no tienen traje de baño El problema es, si sube la marea de una manera más que proporcional Entonces, solamente nos vamos a ver en la superficie Los que teníamos colocado un salvavidas Eso es administrarlo Vamos a ver los tipos de riesgos que existen En primer término, están los riesgos naturales Que son los fenómenos de la naturaleza Están también los riesgos humanos Que pueden ser involuntarios Pueden ocurrir accidentes O voluntarios Donde puede haber una mala intención También existen los riesgos sociales Existen los riesgos personales Que como dijimos, se refieren a accidentes laborales o enfermedades También hay riesgos tecnológicos Referidos a elementos industriales que pueden causar el daño Es de hacer notar también Que existe un riesgo de cambio Aquí en este programa, por cierto, hablan, por ejemplo, muchísimo de moda Y puede ocurrir Que un emprendedor desarrolla unas corbatas muy bellas Y tiene un estudio de mercado espectacular para eso Y quizás un diseñador En París se le ocurra que este año Las corbatas que van a estar de moda son las de la CITO Bueno, ese riesgo alteró totalmente El emprendimiento de este sector Y aquí en Gerencia para Todos Queremos que su emprendimiento tenga éxito Por eso, como emprendedores Debemos manejar nuestros riesgos Otra cosa interesante En estos riesgos económicos Tiene que ver con Cuánto capital arriesgamos En nuestros emprendimientos Por eso Ojo Todo riesgo debe ser compensado Y la manera es gerenciándolos Esto es Gerencia para Todos Soy Rafael Neves Recuerda que el próximo anero Dar tus redes sociales ¿Viste? 325 Perfecto Vamos a hacer el número 12 Yo te voy a indicar Si te falta un minuto Para que tú redondes Y te dejan de dar tu ¿Oíste? ¿Te vas a cambiar el... ¿Te vas a cambiar? Sí, sí No, la chaqueta nada más Porque te estamos haciendo plano medio No, la chaqueta nada más No, la chaqueta nada más No, la chaqueta nada más Sí, sí, es un paquete Yo he tenido ya una mitad de la parte fuera ¿Ya estamos aquí abajo? No, está paquillando Eso, eso, eso Está chéverísimo Está chéverísimo ahí ¿Quién está acá? Hoy se le ha apurado O sea que no hay más Traje chaqueta ¿En nombre de él? ¿Este cómo es que se llama, Rafael? Este que viene se llama... Estrategia personal ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, ya me he ido a ver ¿Qué es lo que se llama Rafael? ¿Hay algo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Ya debería estar listo, creo ¿No? ¿Dónde volvimos? Ajá, ya va todo este caos Señora directora aquí de piso Yo tengo esta publicación Pero mira lo que quiero hacer Quiero hablar de esto, ¿verdad? Decirle, mira, aquí está la página web Cosa que se me olvidó ahorita Cuando termine Y busquenla En todas las salas de espera Ok Yo quiero que re lanzarla así ¿Quién es la sala? Búscala No tienes marcador Está ahí dentro Te la lanzo a la cámara ¿Está fuera entonces? Te la lanzo a la cámara Está en el lente No, pero lo voy a pegar aquí ¿O la lanzo por aquí? No, lanzarla a cualquier lado Con cuidado con los adornos, mira Agárralo Agárralo No, no, lo agarro Tiro por ahí por el medio Aquí no tiene un problema A la cámara A la cámara no No, 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 lo agarro No, 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 lo agarro No, no, lo agarro la cámara Pero ahora vamos a lanzarla Vamos a lanzarla Así que búscalo Yo por lo menos hoy Dice, búscalo Me busca Lanzarla O sea, no sé a qué cámara la lanzo La lanzo para esta Aquí menos peligro si la línea tiene menos para cualquiera de la hora que tú quieras no, porque le puede caer uno de estos jóvenes aquí que me están bien, caen un ojo también por aquí no cae nadie la única cosa es que lo hace con uno derecha a tu lado derecho bueno, pero es que si estoy así si lo van a zapacar a mí, va a irme en como así, no así yo puedo gastar a trabajar con el para o menos, si lo vayan a reportar ¿sabas? ¿ya puedo mostrar? ¿sabas? listo sigan acabando silencio un poquito más 5, 4 5, 4, 3, 2, 1 bienvenidos a Gerencia para Todos la primera iniciativa gerencial y de emprendimiento en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página www.gerenciatodos.com les recuerdo nuestra publicación que está en todas las salas de espera Gerencia para Todos que también pueden bajar a través de nuestra página web así que, búsquenla vamos a hablar hoy de estrategia personal todos somos estrategias miren, aquí hablamos de gerencia y economía personal pero esta no es una clase de economía por eso hoy haremos un experimento mental para emprendedores y para los que están pensando en serlo juntos hagamos una tormenta de ideas para que cada uno arme su propia estrategia con restricciones que hemos recibido en nuestro twitter arroba gerenciatodos miren, planificar es recibir órdenes de uno mismo planificar es aumentar el retorno sobre la suerte y prepararse para lo mejor y también para lo peor es construir reservas y recursos gestionar riesgos y hacer planes de contingencia por otro lado respecto al futuro tenemos que estar claro lo siguiente está siempre comenzando no es de nadie y algo muy importante no se anuncia así que ¡despierta! estamos en un mundo volátil incierto complejo y ambiguo voy a colocar un ejemplo de volatilidad fíjense la radio tardó 38 años en alcanzar 50 millones de usuarios la televisión 17 la web 4 Facebook 2 otro ejemplo Walmart que es la empresa más grande que existe en los Estados Unidos tardó 27 años en ganar 30 mil millones de dólares Amazon 16 Google 13 Instagram pudo alcanzar 100 millones de usuarios en tan solo 2 años por cierto nuestra cuenta de Instagram arroba gerenciatodos síganla para que tengan todos estos datos hablando de incertidumbre otro ejemplo la firma financiera Lehman Brothers era un banco con la máxima calificación crediticia y 42 mil millones de dólares en activos líquidos eso era un viernes el lunes siguiente el programa Carrol es un mundo muy complejo por eso los emprendedores que también son clientes se han hecho más agresivos así que puedes incrementar tu influencia y poder negociar mediante un acceso mejorado a la información utiliza la web aumenta tus posibilidades de formarte con agilidad y crear grupos de interés para elegir lo mejor es importante que inicies tu emprendimiento de inmediato soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos síguenos en arroba gerenciatodos 3,7,5 3,7,5 3,7,5 ese rol es nuevo señor director 3,3 3,3 3,5 3,7,5 3,7,5 un rol es nuevo vamos a tratar de sacar más cosas